¿Qué es la historia del arte universal? En esta primera clase introductoria yo les propongo entonces hacer un recorrido por la historia del arte universal en cuanto a monumentos. Entonces vamos a ver rápidamente los periodos de la historia del arte universal, que ustedes ya conocen perfectamente, pero vamos a mostrar una imagen para refrescar conceptos y lo vamos a vincular inmediatamente con nuestro patrimonio público. Bueno, recordemos que en bloques anteriores hemos hecho una esquematización de lo que es un monumento, hay monumentos de directriz vertical, la mayoría, a partir de Rodin van a encontrar ustedes también monumentos de directriz horizontal, pero en general son verticales. Basamento, pedestal y homenajeado. El basamento sirve para ubicar al monumento en un espacio determinado, apoyar en el suelo, jerarquizarlo, sobrelevarlo. Después viene el pedestal donde ubicamos relieves y esculturas alegóricas y arriba el homenajeado, en la cúspide. Bueno, esta estructura, ¿no es cierto? Que acá hice un dibujito en un bar, que después me puse para que no esté tan hecho a mano, ¿no? Los primeros gráficos eran todos a mano, pero después no se entendía mi letra. Entonces lo que les venía diciendo, el basamento y el pedestal, que en general tiene relieves narrativos o alegorías, y en la parte superior el homenajeado. Este es el esquema básico, cuando ustedes analicen un monumento, lo podemos dividir en soporte arquitectónico, que es la parte donde se apoyan las figuras escultóricas, entonces la parte arquitectónica y la parte escultórica, la parte de escultura. Después, ¿qué otro elemento podemos analizar? El entorno inmediato, si está ubicado en una plaza, en la intersección de avenidas, y el entorno inmediato, es decir, si está en un barrio central o periférico, ¿no es cierto? Bueno, entonces hacemos este, acá tenemos un ejemplo, un relieve, fíjense, este está en la recoleta, el nivel de detalle, esto empieza en el Renacimiento con Ghiberti, con otros Donatello, lo que empiezan a hacer la técnica del stacchiato, y otras técnicas para generar sensación de profundidad en una superficie plana, de manera tal que hay una gran complejidad también en el relieve, pese a que pasa desapercibido cuando se analiza un monumento. Entonces yo suelo poner énfasis en lo que pasa desapercibido, por lo que ya se ve, ¿para qué seguir comentándolo? Entonces tengan en cuenta los relieves, por ejemplo acá cerca y enfrente del monumento a Garibaldi, para mí tiene uno de los relieves más originales que ustedes van a poder encontrar en la Argentina, relieves vinculados a la vida de Garibaldi, obviamente, ¿no? Pero es impresionante los relieves en cuanto al nivel de detalle y profundidad, casi parecen esculturas por la tridimensionalidad, pero salen de una superficie plana. Bueno, entonces, dijimos que los relieves equivalen a las plasmas de hoy, ¿no? Entonces hay mucho para ver. Gracias.